Y ahora sí, redoblamos tambores, porque viene con nosotros una persona que es un ícono de la comunicación en Puebla, muchos años haciendo periodismo, capacitando muchas generaciones de chavos aprendiendo de ella, desde la universidad y desde la calle también donde ha estado, en diferentes proyectos. Gabriela Benítez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Hugo, ¿qué onda? Hola a toda la banda, Félix, Princesa, Adolfo, hola, ¿cómo están? A toda la banda. ¿Qué onda Gaby? Pues tú desde la Escuela de Comunicaciones, pero también de muchos otros proyectos radiofónicos, ya desde hace muchos años, compartiendo ideas, sobre todo compartiendo conocimiento, dándonos herramientas a muchas personas para poder hacer esto llamado radio. Cuéntale a la banda un poco de tu historia, de los proyectos en los que has estado, y este trabajo que haces en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Híjole, pues sí, fíjate que la radio llegó a mí por casualidad, ¿no? Porque yo estudié periodismo, en realidad, ¿no? Y yo estaba trabajando en síntesis, pues ahí te conocí. Nos conocí. Nos conocí desde hace años, cuando tú tenías el suplemento de los subterráneos, ¿hace cuántos años tiene eso, no? Ya, 30 años casi. Imagínense, ¿no? Era un proyecto en papel, ¿no? Era un proyecto, o sea, los subterráneos, para quien no lo sepa, inicia en papel, ¿no? En un suplemento ahí en el síntesis. Y entonces tú, yo era periodista, ¿no? De corazón, a mí me gustaba escribir, pero cuando me voy a Nueva York, ¿no? De, pues de aventura, llego a, de casualidad, a Radio Pacífica, ¿no? Una radio comunitaria en Estados Unidos de las más importantes y de las más grandes. Y ahí fue cuando yo me involucré, ¿no? En el tema de las radios comunitarias. Y, 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 pues ya siempre me gustó los fierros, ¿no? O sea, siempre me gustó aprender a manejar las máquinas, la, en ese, en ese tiempo se editaba en, en carrete, ¿no? Sí, fue en el noventa y seis, noventa y siete, por ahí, ¿no? En el noventa y siete. Entonces todavía se usaba, todavía se cortaba el, la cinta con navaja y se pegaba con un diurex y la volvías a montar para evitar audios. Y, entonces, pues de aprender eso, bien, me gustó comenzar a, a, a capacitar, a enseñar a, a todos los voluntarios y voluntarias que llegaban a esa radio, que es una radio comunitaria, es decir, eh, vive y se sostiene, así como Radio Común, me imagino, y otras radios, ¿no? Pues de, de la voluntad de, de personas que les gusta y entran a apoyar con su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, su conocimiento de manera gratuita, ¿no? Eh, y ya, pues desde ahí capacité a gente en Radio Pacífica, he capacitado, bueno, también he impartido algunos talleres, pues no, no son talleres, ¿no? O sea, es así de, ven, siéntate, te enseño. Eh, en, en Radio Pacífica, en California, ¿no? En, en Los Ángeles, que es donde también estuve ahí un ratote. Eh, y luego, pues ya me regresé a México y entré a la, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo simplemente fui ahí a, a ver, a platicar con los chavos, a pedir que me dieran un espacio para platicar con los estudiantes e invitarlos a sumarse a, al proyecto de Radio Pacífica, a, es decir, a, a producir cápsulas, digo, vamos, vamos a hacer cápsulas sobre México, sobre la cultura, sobre los migrantes, sobre lo que sea, y lo, y que se pasen en ese programa, ¿no? Eh, yo estaba en un programa que se llama Enfoque Latino, todavía está, ¿no? Es un programa en Radio Pacífica de Los Ángeles en español, ¿no? De toda una barra de programación en inglés. Y sí, pues, de eso, ya, eso comencé en el 2004, y, pues, de ahí ya me involucré en la, en la universidad, en la Facultad de Comunicación, y me contrataron, soy maestra, y, y de ahí, híjole, pues, no, la, 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 la UAP es un, es una puerta a un chorro de, de, de posibilidades para, para, precisamente, vincularse con la sociedad, con grupos de, de personas que quieren hacer cosas y que quieren implementar, por ejemplo, una radio, ¿no? Y, entonces, pues, he ido a, a Coetzalán, he ido a, a Tehuacán, he ido, así, a diferentes lugares en donde, pues, la, se organiza un grupo de personas y, y llaman, contactan a la, a la Facultad y, y vamos y les damos talleres, ¿no? Entonces, pues, sí, ya, ya son muchos años, eh, muchos años y, y, pues, de trabajo, eh, y lo estoy feliz, ¿no? Es un trabajo que me encanta, ¿no? Me encanta compartir lo poco o mucho que sé, eh, y que, y que detona cosas, ¿no? Que ha detonado muchas cosas, muchos proyectos. Y, y, y bueno, dentro de todos esos proyectos está este congreso de radios comunitarias que más allá de, de lo organizativo y del rol que te toca hacer pues está, esta posibilidad que tienes de tener el panorama de todo lo que ocurre en este congreso de radios comunitarias que no es, eh, ahorita nos dices en qué edición va pero en esta experiencia organizativa ¿qué visión tienes? ¿qué te queda después de un congreso de radios comunitarias eh, de reflexión, de, de escuchar todo esto, esas propuestas? Que, danos un panorama de Gabriela Benítez de las radios comunitarias en México ¿Cole? ¿sabes qué? Este yo cuando se planteó esta idea, ¿no? de vamos a hacer un congreso obviamente hay muchos congresos que se han organizado desde las propias radios, ¿no? eh, de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México es quizá de las pioneras, ¿no? que ha organizado congresos eh, ya, esto se hace desde hace muchos años pero fue todo un reto porque pues precisamente las radios son autónomas, ¿no? son, pues ellas mismas se organizan nadie necesita organizarlas pero, pues también la, la, la UAP tiene un compromiso, ¿no? la Benemente Universidad Autónoma de Puebla pues tiene un compromiso social entonces, eh, pues dijimos vamos a hacerlo, vamos a ver si somos aceptados o aceptadas, ¿no? como, como organizadoras de un evento así y pues nuestra, nuestro punto de vista fue miren, vamos, nosotros vamos a hacer un congreso queremos sumar, no queremos restar no queremos quitarle la autonomía a las radios simplemente tenemos la infraestructura tenemos los recursos humanos no muchos económicos porque pues es una universidad pública pero, este, pues vamos a hacerlo vamos, vamos a, a, a brindar ese espacio y yo, la verdad, me imaginé que iban a llegar cuarenta radios, ¿no? bueno, al momento, Hugo, es la cuarta edición empezamos en el dos mil en el año de pandemia empezamos en el dos mil, dos mil ya es la cuarta edición y vamos, eh, vamos en, en total bueno, más o menos, ¿verdad? más o menos vamos, algo así como, más de ochocientas radios comunitarias en, desde Canadá Estados Unidos México, Centroamérica Sudamérica y Europa wow radios comunes y nos faltan las radios más radios, ¿no? eh, hay un investigador ¿no? Pepe Ramos José Manuel Ramos que él es un investigador de las radios comunitarias a nivel internacional y él dice hay que hacer un congreso pero invitando a las radios de la India de África y no nos las acabamos o sea, esto es realmente un movimiento impresionante ¿no? de radios que no nada más hay que entender radio sino también radio por internet por supuesto radio por Facebook que ya no se puede llamar radio porque es esto esto que estamos haciendo aquí en Radio Común pues que quién sabe cómo le vamos a llamar ¿no? porque es radio televisión internet no sé podcast y programas cuando uno escribe el proyecto no sabe cómo definirlo ¿no? ¿no? pues quién sabe sí, pues radio en línea no sé es precisamente para allá vamos ¿no? que la una de las conclusiones tú me dices ¿no? ¿qué me queda? pues que la radio comunitaria ya no se limita a una comunidad sino que más bien ya se amplía el término a llamarle yo bueno este hay una autora que se llama Clemencia Rodríguez y dice mejor llamarles radios ciudadanas que pues son hechas por gente de a pie ¿no? gente de la calle y que hay de todo tipo no tienes idea hay radios de mujeres radios de estudiantes campesinos indígenas de músicos de rockeros de metaleros de reguetoneros no sé la clasificación es increíble y bueno ese es uno de los objetivos de este congreso ¿no? reunir toda esa información y clasificarla y empezar a hacer un mapa le llamo yo ¿no? hacer un mapa de cómo se encuentra en la actualidad este tema de las radios comunitarias ¿no? entonces hay mucho trabajo por hacer pero lo que queda claro es que son muchas son muy diversas y son muy necesarias ¿no? muchas muy diversas y necesarias punto interesante de Gaby y pues bueno Radio Común va a participar con Rodrigo Doyar Zaval que 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 es aquí un gran maestro para todos nosotros para todas nosotras y también estaremos ahí participando así que háblanos un poco de estos perfiles del rock y de de la contracultura que va a haber en el Congreso de Radios Comunitarios bueno lo mencionas este si efectivamente el sábado que viene el Congreso inicia mañana el pero el sábado precisamente vamos a a a tener ¿no? una un panel magistral que le decimos panel grandote un panel en donde va a participar Rodrigo Doyar Zaval que acaba de de fundar Circo Volador Radio va a también estar Joaquín Aguilar que él va a presentar su proyecto de Radio Bocina que ahí está otra otra modalidad ¿no? para la gente que no conoce la Radio Bocina pues es esto de sacar unas bocinas bueno ellos están en un parque en el Parque La Aguilita en la Merced en la Ciudad de México entonces sacan una mesa sacan ponen consola micrófonos y bocinas y transmiten ahí ¿no? en la calle en vivo y a todo color y a eso le llaman Radio Bocina entonces él va a compartir este esta experiencia y también va a estar Juan a Juan San Cristóbal de Radio Nopal ¿no? que también es una radio por internet radio básicamente representativa de movimientos y de música contra hegemónica ¿no? este de rock de rock alternativo en fin ¿no? entonces pues ahí la idea es esto ¿no? es escuchar en ese panel a estas a estos tres pues vamos a decir representantes no son ni los únicos ni los mejores simplemente pues los invitamos a participar accedieron y ellos van a van a estar presentes ¿no? y pero bueno también va a haber una una mesa de trabajo esto es el mismo sábado a las doce del día ¿no? vamos a tener una llamamos mesa de trabajo ¿qué es esto? precisamente no es una sala de Zoom en donde entran cinco ponentes que son locutores locutoras chavos banda vamos a decirle ¿no? que han incursionado en esto también de hacer su radio su radio por internet o transmitir en alguna en alguna emisora y esta mesa se va a llamar Rock Uniendo Voces y bueno pues va a ser este este sábado a las doce del mediodía y ahí va a participar por ejemplo Ismael Maldonado con un programa de radio que se llama Generaciones del Rock que es un programa en Tlaxcala va a participar otros dos chavos que se llaman Diana Mondragón y César Ramírez un programa que se llama Narregante y que se transmite en una emisora comunitaria o ciudadana en esa radio en Ciudad Nezahualcóyotl también va a estar por ejemplo otro chavo del Estado de México con un programa que se llama Por las Negras Entrañas de la Música una chava ¿no? que tiene su programa de radio que se llama Destilando Rock en una emisora que se llama Radio Radio 100% Rock Sin Fronteras este es un programa de Toluca y por supuesto pues va a estar Subterráneos ¿no? Ahí van a estar ¿no? como siempre con su ponencia y pues la idea es esto ¿no? es o sea una cosa es el panel magistral y otra cosa son estas ponencias las ponencias son como más aquí ¿no? en cortito platicar sus experiencias cómo le van y al final se abre una ronda de preguntas de comentarios y de análisis ¿no? de qué está pasando con los programas de rock con 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 estos espacios que se abre al rock porque tú me has de de decir si estoy en lo correcto o no pero sí se escucha mucho rock en en la radio incluso ya se está escuchando más rock en español ¿sí? por ejemplo esta radio guap está ha incrementado su su programación de música de rock en español mexicana y es fantástica bueno a mí me parece que hay mucha calidad está muy bien y todo pero por ejemplo no hay espacios para el rock local o sea seguimos en la misma situación de 1995 ¿no? cuando cuando empezaba a surgir el rock el rock este urbano bueno no no que empezaba a surgir es decir en Puebla ¿no? había un poquito más de de grupos musicales de de rock y no no había espacio para para estas bandas ¿no? y yo siento que la actualidad sigue sin haber sin que se esté transmitiendo y estábamos hablando al principio del programa de los festivales ¿no? de los festivales internacionales como el Tecate Comuna no hay una ley de escenario en este país que proteja a los artistas locales y que un porcentaje de ese escenario tenga que ser local como si lo hay en Chile como lo hay en Argentina como lo hay en Venezuela donde si existen estas leyes entonces en los festivales se tienen que acomodar a músicos locales ¿no? por ley ni por ética ni por moral ni por ley existe en México entonces los festivales no sirven para el desarrollo de la música local no sirven no han funcionado y lo no es una percepción está en números pero tampoco hay una ley de radio como también lo hay en otros países que procure la programación de la música local tampoco lo existe entonces a veces uno pensaría que estos congresos pudieran dar pie a que se concreten ideas y se legisle también ¿no? hay un enorme trabajo ahí que hace falta ¿no lo crees Gaby? definitivamente de hecho se dice se dice fácil ¿no? esto lo que mencionan en otros países ya hay una ley de festivales o para eventos ¿no? en donde tiene que haber tanto porcentaje tiene que haber mujeres tanto porcentaje tiene que haber grupos locales etcétera ¿no? se dice fácil pero efectivamente llegar a ese punto de organización es es muy muy difícil y precisamente el uno de de los objetivos o de los ideales o de los sueños guajiros del congreso es precisamente comenzar a dar estos pequeños pasos hacia la hacia la organización ¿no? hacia primero visibilizarnos ¿no? primero ver cuántos somos después pues qué propuestas traemos qué problemáticas vivimos y después qué tanta voluntad tenemos para comenzar a organizarnos y pues precisamente voy a ser redundante pero no de manera organizada comenzar a plantear escalones o el camino para una política pública ¿no? de para festivales o para las radios ¿no? pero pues eso es un proceso gigantesco dicen los teóricos ¿no? de la modernización que pues para que haya un cambio social se requieren cien años entonces pues bueno empecemos a dar los pasos ¿no? para para en algún momento poder llegar a poder hacer un cambio ¿no? hay que empezar de algún modo hay que empezar pues Gaby queda invitar al público a que busque las actividades que se integre que participe en este congreso de radios comunitarias así que dinos y diles cómo hacerlo pues bien fácil gracias por compartir ahí en pantalla la bueno la manera más fácil es que entren a la página de Facebook ¿no? cuarto congreso radios comunitarias en Facebook y ahí vamos a estar transmitiendo las principales actividades es decir conferencias paneles y algunas mesas de trabajo y si si quieren ingresar a otra a lo que son las tenemos 40 mesas de trabajo para este año son 200 ponencias las que se van a presentar ¿no? sí no 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 solo 8 mesas simultáneas de Zoom así como estamos ahorita aquí hay 8 más bueno 7 más y si quieren consultar ese programa ahí está ahí está el programa lo único que tienen que hacer es entrar ahí y darle ver la mesa que les guste y ahí viene un link de Zoom le dan click y listo ¿no? entran a la mesa y todo lo demás insisto ¿no? aparte de las mesas de trabajo las conferencias paneles pueden pueden entrar a las esas las vamos a transmitir en el Facebook ¿no? entonces gratis en línea desde tu casa desde tu teléfono ahí pueden estar perfecto congreso ¿qué número de congreso es? cuarto cuarto congreso cuarto congreso de radios comunitarias desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para todo el continente ya para todo el mundo muchísimas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.